Mi así lo veo esta semana, lo titulo Más Allá. Bienestar. Si buscamos el significado en el diccionario de la RAE, encontramos conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, vida holgada o abastecida de cuánto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Estar bien se ha vuelto un propósito en mi vida, no solo en lo individual, sino como colectivo. Por eso están sintiendo que por mis diferentes ventanas de comunicación apunto a ese objetivo, en lo que siento son bases fundamentales para lograr factores externos como el sistema político, económico, social, que toca cambiar, no normalizar, para tener eso que la RAE refiere, lo básico para resolver nuestras necesidades esenciales como comer y bien, que no falten los recursos, la libertad, el respeto a los derechos para hacer de nuestros días jornadas amigables, proactivas, para emprender, hacer, sumar al crecimiento individual y como colectivo. También apunto a nosotros, ese meullo llamado ser, no parecer, donde radica la habilidad o no para vivir, para sentir paz, estar bien, accionar con efectividad los problemas, a las circunstancias que la vida nos presenta. La salud integral, mental, emocional, espiritual, corporal, es pilar para todo lo demás. Educar el pensamiento es parte del desafío. Mejorar nosotros día a día redunda en una sinergia maravillosa de bienestar interno y externo. Para funcionar mejor, ser más efectivos, tenemos que mirar adentro y continuamente hacer un autoexamen honesto, atrapando nuestros demonios, falsas creencias, patrones sociales limitantes que nos frenan y frenan a otros a vivir a plenitud. Es un trabajo complejo porque el ego muchas veces sabotea el escudriñar en nuestras debilidades. Pero sabemos que las tenemos y que pueden hacer daño sin ser exprofeso. Hasta en la toma de decisiones por posturas obtusas, extremistas, guiadas por la emoción, no la razón. Si somos buenas personas, empecemos por nosotros, por ver qué de nosotros debemos seguir trabajando y mejorando para hacer de este un mundo mejor. Y de países como Venezuela, la tierra dorada que deseamos. Para lograr cambios robustos que se puedan mantener en el tiempo como una guía de generación en generación, además de trabajarnos nosotros, es fundamental lograr las condiciones externas como un sistema democrático efectivo que respete y trabaje para el beneficio colectivo. Y como colectivo, base esencial de cambios permanentes en el tiempo, nos toca desarrollar habilidades sociales que pasan por la valoración y atención de todos por la recuperación y resguardo de valores ciudadanos y democráticos. ¿Cierto? Lo que seguimos presenciando, con eventos como la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos Rocío San Miguel y cinco miembros de su familia, es parte de un sistema de atropellos instalado incluso en la mente de quienes callan o coexisten seguramente para no arriesgar y ser parte de la lista larga de víctimas. Pero la realidad es que para nadie hay garantías de libertad y hasta de vida, ni siquiera para quienes ya se mezclaron y hacen negocios. ¿Cierto? Cuestionar también, por ejemplo, a las voces que alertan sobre los peligros del poder hegemónico que amasa Bukele en El Salvador evidencia lo poco que hemos aprendido. Justificar como venezolanos acciones que pueden derivar en el control total de esa población porque está haciendo bien el trabajo evidencia lo mucho que toca aún aprender. Quizás por eso no terminamos de salir de nuestros dramas, porque ni en cabeza propia estamos aprendiendo. Que esa población esté dando cheque en blanco no me extraña, por ahí pasamos. Pero que entre nosotros aún tengamos a muchos con una postura tan emocional, sin ver más allá, los peligros que representan gestiones autoritarias, sin contrapeso, sin contraloría, idealizando a personajes y hasta resonando con megalomanías como, por ejemplo, también la de Trump. Eso, para mí, es alarmante. No digo que se deje de reconocer logros, que se apoye si quiere, pero no tiene por qué ser incondicional y dejar de cuestionar lo que por sentido común es o puede ser perjudicial. Así lo veo.